¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video de escondidas en Brookhaven con el Team Hola, chicos. ¡Hola! ¡Hola! Y hoy vamos a jugar a las escondidas, pero escuchen esto. Podemos escondernos en este espacio residencial. Es decir, en nuestras casas, que tenemos tres puestas, podemos escondernos en esta montaña, solo en la parte de arriba, y podemos también escondernos en el subte, ¿ok? ¿Creen que van a poder ganar? Sí, yo te estoy a contar. Ok, Dani se fue. ¿Dónde contás? Bueno, aquí. Se me tiene una casa, Dani. Ok, ahí está. ¡Mi casa no te metas! ¡Esconderse, esconderse! ¿Hasta cuánto cuento? No sé, hasta... ¿qué sé yo? Vos quedate ahí, hasta 20. ¡Veintisiete! No, mentiroso, no llegué hasta 27. ¡Veintisiete! 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 ¡Quince! ¿Qué, Meli? ¡Veintisiete! ¡Veintisiete! ¿Cómo que no? Yo vi dónde te metiste. ¿No te va a sacar ahí? Eh, sí, pero... ¡Chicos! ¡Paren, paren! ¿Listos o no? ¡Allá voy, eh! ¡Ok! Bueno... ¡No me vas a encontrar! ¡No me vas a encontrar! ¿Sí? ¿Vos decís? ¿Qué? Yo creo que sí. A mí no sé si me encuentran. ¡A ver, paren! ¡Pista! ¿Estáis dentro de alguna casa? ¡No! 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 ¡Qué asco! ¿Qué asco? ¿Le estás buscando de una casa? ¡Paren, no! ¡Me voy! Yo estoy... ¡Afuera de una casa! ¡Uf! ¡Qué, Melina! ¡Uf! ¡Yo también estoy afuera! No me encontrás ni en pedo, ¿eh, Dani? ¿Te tiraste un gas? ¡Uf! ¿Ya no pones fondite? No, por ahora no. Gas liberatorio. ¡Uf! Ok, quiero ver si veo a Dani por ahí. Por ahora no lo veo. Dani se metió al metro. ¡Aaah! Te están viendo. Yo no te veo. Yo tampoco veo a nadie. ¡Ay, Dani! ¡Ay, Dani! Me pasaste por al lado, ¿eh? ¡Uy, Dani! ¡Male! ¡Male! ¡Male que me rozaste, más o menos! ¿Por qué hay un cactus en el coche? Hola, buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes, cactus. Hola, buenas tardes. ¿Encontraste a Pedro? Encontré un cactus. Sí. Se hace pasar por Pedro. Dani. ¿Qué? Te voy a dar una sola pista. ¿Pista? Estoy en el metro. ¿What? Dani fue ahí y no la vio. No me vio. ¡Ay, pobre Dani! ¿Pero Dios? ¡Pero loco! ¡Loco! Estoy ahí en tu cara, Dani. ¡Pero que me quitan cactus! Karen, no te veo. Chico, cactus, tú vete. ¡Loca! Es que es imposible. Estoy intentando ayudar, ¿eh? Dani, salgo de mi espondite. No, no salga. ¡No salga! ¿Ah? Por tu familia no salga. Porque sabe que si sale, perdió. Pero es que hasta me veo, chicos. Hasta me veo. ¿En serio? Pero para. Chicos. No puede ser. No me encuentras, chicos. Dale, Daniel, rendite. ¿Ah? ¿Ah? ¿No? Rendite, Daniel. Me rindo, Melina. Yo me rindo. ¿Te rendí seguro, seguro, seguro? Sí, tía. No te veo. ¡Tarán! Estaba metida con Melina. Estaba metida. ¡Venga, hombre! ¡Pero era imposible! ¡Perdedor! Yo me voy. Era imposible. Me ha hecho trampa. Me ha hecho trampa. Ven aquí, Melina. Te voy a agarrar. Ven aquí, ven. Yo estoy en mi casa. Venga, voy a buscarme. No, no. Ven, ven, Melina. Ven, ven, ven. A ver, voy a buscarme. Está bien. Vamos a buscar a Evelyn. Pero ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Qué? Te voy a llevar. Te voy a llevar, Melina. Encima que te quiero llevar. Ah, bueno, dale. Llevame, llévame. Bueno, está bien. Listo, ahí está. Vamos. Ahí está. Vamos, Dani. Vamos. Ok, ya en una pista. Estoy en mi casa. No te digas una pista. Le tiras al niño al agua. Dale, no te digas. Pa, ¿estás en tu casa? Sí. ¿Dentro o fuera? No te voy a decir tanto. ¡Joder, tío! Bueno, está bien. Antes dijo que fuera, Dani. Antes dijo que fuera, Dani. ¡Ey, Pedro! ¿Por qué no ayudás? Vale, a ver. ¿Por qué no dijiste antes? Paren. ¿No era la pista que dijiste? Encima Evelyn tiene un montón de esconditos secretos, eh. Hay que encontrarla. Pero ¿cómo un montón? Pero es que estás todo rodeado de agua, loco. ¿Y? La veo, eh. ¿No me ve? La veo por acá. No, no, no. Tal vez. Por acá, por debajo de la piscina no está. Tal vez estoy. Ok, Evelyn. ¿Qué? Una pista más. Una pista. Veo, veo agua. Veo a Pedro. Yo también veo agua. No sé, pero. ¿Ves? El que dice, veo agua. No, sí, yo estoy rodeado de agua. Lo veo a todos, pero solo si alejo la cámara. Se aleja la cámara. ¿Se rinden? No. Obvio que no. Para. Chicos. ¿Qué? Para mí no están en el agua. No estoy adentro. Debe estar por el piso de arriba. ¿Qué no? Debe estar por el volante. ¿Qué no? Pero es que no la veo. Yo estoy dando vuelta y por aquí no está. Sí que estoy. No, de esto. Chicos, que sí. Se rinden. Les digo dónde estoy. Eh... Para, 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 para. ¿Qué? Pero para. ¿Qué quieres hacer? ¿Escondiste secreto? No, no estoy aquí. Les muestro. Venga, va. Ok, ahí tírense al agua donde están ahora. ¿A qué agua? Acá. Ahí, ahí, ahí es donde están. Ahora, háganse chiquititos y acuéstense. No me he disparado. Que me está, que me está dando un tutorial para esconderme. Y bueno, parece que lo necesitas. Acuéstense. Sí. Ah, la, venga, hombre. Estaba escondida. Claro, es que. Amuflada bajo la tierra. O sea que virtualmente era invisible. No me podían ver. No puedo. Gente, gente, paren, 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 paren. ¿Les gustó? Estamos bien. Pedro, Pedro, Melina. No, no, que aplauso. Reunión. Reunión de qué? Reunión aquí. Pero la hizo bien. Reunión. Tú no. A ver, ¿qué? ¿Cómo que yo? He dicho Evelyn. He dicho Evelyn. No me van a dejar afuera. Sí, hay que echarla. No, ahora, no. ¿Saben qué? Ahora le toca contar a... A Pedro. A Pedro, es verdad, porque fue el primer que encontraron. Mirá. Uno, dos. En esta sí que me voy a hacer invisible. Más. No hagas trampa. Quiero verte. No, otra, quiero verte. No, todo vale. ¿O no? ¿Puedo ver? Vale, mira, si tú eres buena, eres buena. ¿Tienes hasta 20? Te vamos a expulsar. Esperen, esperen, porque no me sale lo de acá. Voto a favor de expulsarla. Voto en contra. Yo voto a favor. ¿Adiós, Meli? Voto a favor. ¿Qué hiciste eso? ¡Paren! ¿Cómo hiciste eso? ¡Adiós, Meli! ¿Ya, viste? Votame tu trampa. ¿Sabes qué? Yo también estoy invisible. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, quiero verlo. Sí. Bueno, voy a escondir ya. Sí. Venga, pues voy a buscarlo. Ok. Estamos difíciles. A ver, una pista. ¿Dentro o fuera? ¡Yo estoy fuera! Primero voy a ir a por Meli. Te acabo de ver pasar. ¿Quién estás fuera? Yo también. Yo no. ¿En serio? Pedro, estoy en la planta de arriba. No doy más pistas. Pero en la planta de arriba me la piso antes. ¡Ay, ay, ay, ay! Te acabo de ver. ¡Ay, ay, ay, ay! Para, he caído. Para. Me acabando para que la tarta del piso. ¿Quién fue? ¿Eveli? ¿Quién fue Eveli? Sí. ¿Estás rodeando, me parece? ¿Es Eveli? No, yo no fui. Para, Pedro. ¿Quieres una pista? ¿Usted ve en la tarta? Venga, le da una pista. ¿La acabo de mover de lado? Yo solo veo, solo veo Melita. Estoy al lado de la limusina, Pedro. Estoy al lado de la limusina. ¿Y este? Me echó en amarillo. Para, aquí hay una cosa en el suelo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No te piso mover! Eveli, se me dio un poco el pelo en el suelo. Me olvidó hacer invisible mi flequillo. El pelo lo tiene duro. Lo puede ver. Eso a los pelados no nos pasa. Dani, voy a por ti. Hay que encontrar a Dani. Dani, ¿ya te ves? ¿Tú qué otra vez? Eso pasa en todos lados. ¿Ves? Solo ahí. En la limusina. Sí. Claro. Yo en la limusina. Hola. ¡No! ¿Lo encontraste? No. Dani, aquí era muy obvio. Ah, estaba acá. Ahora cuento yo. Así que escóndanse. Todos escondense. Ya, 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 ya. Uno. Ese bien. Dos. No. Tres. No va a usar el truco que acabo de enseñar. Cuatro. ¿Cómo que no? Si ya lo estaba usando. Seis. Bueno, sí. Pero yo voy a saber dónde está. Siete, ocho, nueve, diez. Puedo ir a buscarlos. Once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, dieciocho, diecinueve, veinte. Puedes venir. Listo, se nos hallaba. Mira, te cambié el cartel. ¿Adentro o afuera? Te cambié el cartel. ¿Fuera? Yo dentro. Dentro. A ver, vamos a ver. A la casa de Pedro nunca fuimos y Pedro está adentro. Así que tal vez está adentro de su casa. A ver, estoy dentro, pero no necesariamente de una casa. El metro. El metro. No. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, en el metro. En el metro. A ver. Acá no está. ¡Evely, rápido! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿En el metro o no estás? Sí, estoy en el metro. ¿Adentro del metro? Sí. Sí, estoy en el metro. ¿Adentro? ¿Adentro de la estación del metro o adentro del metro? ¿Dentro de la estación del metro? Te digo una cosa, Evelyn. ¿Proplacer escondiéndote en Malarda buscando? ¡Oh! ¡Eee! A ver, Evelyn. No intentes buscar dentro. Dentro no estoy del tren. No, no, no estoy buscando dentro del tren. Hola. Hola. ¿Te encontró? ¡Le encontré, le encontré! Ok, los demás. A ver, esto era un trozo amarillo. Te digo una cosa, yo estoy al lado de tu casa, pero fuera. Al lado de mi casa, pero fuera. Ok. Y Dani está muy callado. Mira, pero mira el cartel. Suscríbete al Papu. Estás por acá, ¿verdad? Está cambiando, está cambiando. No crees al Papu. Acá tú estás. Daniel. ¿Qué? Te acabo de ver por ahí. ¡Ay! Me pilló. Te vi correr por ahí. Evelyn, lo he visto saltar antes para el Papu viniendo. En serio, yo lo acabo de ver. ¡Es una cómplice! Para, a ver. La gente se ha suscrita al Papu. Eso, suscríbanse. Evelyn dijo que está afuera. ¿Qué Papu? ¿El Papu? ¿Vos pensás? Yo creo que está por aquí. Está afuera. ¡Frio, frío! ¿Alguien ha visto el cartel? Lugarazo, ¿eh? Pedro huele feo, dice. ¡Ay, que te prendiste fuego hace dos minutos! Está en el coche. ¡Tibio, tibio! ¡Caliente, caliente! No puede ser. Está haciendo trampa seguro. ¿Seguro? ¿No me ves? Evelyn, mira con tu cámara hacia abajo, por favor. ¿Cómo hacia abajo? Perdón, hacia arriba, digo. ¿Eh? ¿Cómo hacia arriba? ¡Ay, es que hacete chiquitita! ¡Ay, está abajo del coche! ¡No puede ser! ¡Pará! ¡Pará! Melina, sos la única que no sé coso, ¿no? Que no... ¿Que no qué? ¿Que no contó? Sí. A contar. Vamos a esconderlos. Sí. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro, cinco, seis, siete! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pará, eh! ¡Pará, que va muy rápido! ¡Muy rápido vas vos! ¡Oce! Sí, demasiado. ¡No! ¡Paren! Porque estoy intentando hacer algo, pero es complicado hacerlo. ¿17? Entonces no puedo si me aprecio. ¿18, 19, 20? Hasta 25, ¿eh? ¡No! ¡No puedo ni meterme en mi escondite! ¡21 y medio! ¡Listo! Ya puedes pasar. ¿21 y medio? ¿Cuartos? ¡No! ¡No! ¡25! ¡No! ¡No! ¡Listo, sonó! ¡Ya voy! ¡Mira qué pone en el cártel! ¡Lista! ¡Team calamar! ¡Ah! ¡No estás escondida, eh! Así te quería agarrar. A ver, yo te veo, Meli. ¿De lejos o de cerca? A ver, no lejos. ¡Ah! Daniel, en serio estás corriendo por el jardín de mi casa. ¡Joder! ¡Pero dejad de hacer zoom! No puede ser tan malo, ¿eh? ¡Loco! Pero es que solo hacéis zoom, eso es trampa. En mi casa no estoy, ¿eh? Si te fijas que ya, pero ya no estoy. A ver, a ver. Y en la tuya tampoco. A ver, ¿eh? ¿Te voy a buscar a vos o lo busco a Pedro? No, búscale a Pedro. ¿Cómo te voy a hacer? En la casa de hoy tampoco estoy, ¿eh? Estás en el metro. No me cabe duda. No, yo no. En el metro tampoco estoy. ¡Ay, Dios! ¿Dónde estás, querido? Ay, bueno, y busca. Si querés saber, cómprate un libro. ¡Oh! Los tramposos huelen a osos, dice. ¿A quién le hiciste el trampolín? Me bugué. Me bugué, chicos. Me estoy queriendo esconder y no puedo por ningún lado. No puedo creerlo. No estoy en la casa de Betis. ¿Qué es mi coloridad? ¡Pero dónde estás? Decime más fácil, ¿no? A ver, por ahí es muy frío, la verdad. A ver. ¿Me estoy acercando o me estoy alejando? Se está acercando. Ok, me estoy acercando. Tienes que estar por acá. Bueno, te voy a decir. Por acá no está. Por acá está. Acá está. Te encontré, cachuz. Así te quería agarrar. Estoy en el metro. En el metro. Listo. No me voy a acercar. No es difícil. Pará, pará. Porque tengo que decir una cosa. Tengo que decir una cosa. De verdad, no sé cómo hice lo que hice. Tengo que decirles. ¿Qué habré hecho? Dios mío. Ok. Listo. ¿Dentro del metro? Sí. Vale. ¿Qué? Mira, que soy yo, Pedro. Que soy yo. Ya, pero te estás traído. Mira, Pedro, ven aquí. Tómate un café. ¿La estamos moviendo de estación? No, tú un café. Pedro, ven aquí. La estamos moviendo de chico. Ven aquí. Sin quererlo, me escondí bien. Ven aquí, Pedro. Tú tranquilo. Evelyn, ¿en serio? Bueno, pero mirá, me escondí bien. A ver, sí, te escondiste bien, pero tu cabeza te delata, me parece. Es que no pude esconderme bien. No sé cómo hice, pero lo logré. Pero mira, mirá a mí que estoy bailando. Pero bueno, chicos, les digo que hasta acá vamos a llegar por hoy. Que espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Suscríbanse a los canales de los chicos que están... ¡Ah! No tengo cara, que se los dejo en la descripción y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! 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 Vamos juntos que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión, quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.